Hola queridísimos amigos. Dice un proverbio chino que cuando soplan los vientos del cambio, algunos construyen muros y otros molinos. Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el comienzo de otro nuevo. Siguen los rumores de buenas noticias, pero no hay casi nada confirmado todavía. Artículo de opinión. Vientos de cambio. No renuncies a tu libertad. La benevolencia crea el paraíso. Está surgiendo un mundo nuevo. Nunca es demasiado tarde para empezar. Estados Unidos libera su reserva de petróleo. 2020 y 2021 los años más extraños de la historia. Largas colas en los bancos de alimentos de España. China ya se estrelló. Simplemente no lo sabes todavía. Los banqueros quieren reglas para las criptomonedas. El banco más grande del sudeste asiático está de rodillas. Un token podría experimentar una subida de casi el 800%. La economía confirma su freno con un crecimiento ridículo. Primera misión de defensa planetaria para desviar un asteroide. El sol ha entrado en Sagitario más ligero y brillante que Escorpio. Estados Unidos irrita a China e invita a Taiwán a la cumbre de la democracia. La fiebre del oro atrae a cientos de balsas de dragado a un afluente del Amazonas. Comenzamos. Los vientos del cambio están barriendo la corrupción y el cinismo según Kassbeter. Las fuerzas de la naturaleza están llenas de poder y también los vientos del cambio se definen como un evento o una serie de eventos que señala o precipita cambios grandes e importantes. Un evento o una serie de eventos que ha comenzado a suceder y provocará cambios o resultados importantes. O una acción o influencia que conducirá a importantes cambios políticos o sociales. Son fuerzas que tienen el poder de cambiar las cosas. Se utiliza generalmente para indicar que el cambio va a suceder. Es un cambio fundamental en el poder o la política. Una corriente inexorable que no está bajo el control de los líderes. Este clásico es un himno de paz que simboliza el final de la guerra fría. Así como la caída del muro de Berlín. Entre comillas. El mundo se está cerrando. ¿Y alguna vez pensaste que podríamos estar tan cerca? Como hermanos el futuro está en el aire. Puedo sentirlo en todas partes. Soplando con el viento del cambio. Llévame a la magia del momento en una noche de gloria donde los niños del mañana sueñan lejos en el viento del cambio. Boletín de Stargate por Sierra. Una cosa es cierta. 2020 y 2021 han sido los dos años más extraños de la historia moderna. La Matrix se está rompiendo. Se ha alcanzado un punto crítico. La cantidad de personas despiertas necesarias para activar las principales fichas de dominó que conducen al evento. Ahora nos estamos acercando a una masa crítica de personas necesarias a nivel mundial para cambiar esto. John Lennon. No renuncies a la libertad por John W. Whitehead y Nisha Whitehead. Entre comillas. Todo lo que decimos es que le demos una oportunidad a la paz. John Lennon. ¿Cómo dar las gracias por las libertades que se erosionan constantemente? Hace 50 años John Lennon lanzó Lennon lanzó Imagine. Imagina. Y nos exhortó a imaginar a toda la gente viviendo la vida en paz. Ese mismo año Lennon lanzó la guerra se ha acabado. War is over. Como parte de una importante campaña contra la guerra. Lennon. Un genio musical activista contra la guerra y un ejemplo destacado de los extremos a los que llegó el lado oscuro para perseguir a aquellos que se atrevan a desafiar su autoridad. Dejó en claro que la única forma de lograr el fin del hambre, la violencia, la guerra y la tiranía es desearlo lo suficiente y trabajar para lograrlo. La paz permanece fuera de nuestro alcance. Se sigue enjuiciando a activistas y denunciantes por desafiar a la autoridad. Lennon detalló La gente decía son ingenuos, son tontos, son estúpidos. Puede que nos haya lastimado a nivel personal que nos llamaran así. Pero lo que estábamos haciendo puedes llamarlo magia, meditación, proyección de objetivo o lo que hace la gente de negocios. Tiene un objetivo. Los futbolistas lo hacen, rezan, meditan antes el juego. La gente proyecta su propio futuro. Lo que queríamos hacer era decir, imaginemos un buen futuro. Lennon sostenía que la armonía mundial está a nuestro alcance, solo si rechazamos los mecanismos de control social que restringen el potencial humano. Extracto de la canción entre comillas. Imagina que no existe el paraíso. Es fácil si lo intentas. Ningún infierno bajo nosotros. Por encima de nosotros solo el cielo. Lo he dicho al revés. Imagina que existe el paraíso. Imagina toda la gente viviendo el hoy. Imagina que no hay países. No es difícil. Nada por qué matar o morir. Y ninguna religión tampoco. Imagina toda la gente viviendo la vida en paz. No hay necesidad de codicia o hambre. Una hermandad de la humanidad. Imagina toda la gente compartiendo todo el mundo. Puedes decir que soy un soñador pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros. Y el mundo vivirá como uno. Cierra comillas. Yoko Ono había publicado el libro Grapefruit, un conjunto de composiciones poéticas caracterizadas por fragmentos como Imagina las nubes gotear. Cava un hoyo en tu jardín para guardarlas. Imagina un pez de colores nadando por el cielo e imagina mil soles en el cielo al mismo tiempo. Un mundo en paz. Para aquellos de nosotros que nos unimos a John Lennon para imaginar un mundo en paz, es cada vez más difícil reconciliar ese sueño con la realidad. Y aquellos que se atreven a hablar sobre la corrupción son etiquetados como disidantes, alborotadores, lunáticos o enfermos mentales y etiquetados para vigilancia, censura o peor aún, detención forzada. No es una empresa fácil. Tener buenos pensamientos, estar agradecido, contar tus bendiciones y adoptar una mentalidad de vaso medio lleno está bien y es bueno, pero no es suficiente. Este mundo requiere de hacedores, seres humanos que pongan esos buenos pensamientos en acción. Recuerde que el mal prevalece cuando los seres humanos buenos no hacen nada. Esto es lo que sugiero este año. Hágase un favor y apaguen las cabezas parlantes. Apaguen los dispositivos de pantalla. Desconecten a los políticos. Respiren hondo y luego hagan algo para dar sus bendiciones. Niégate a permanecer en silencio. Toma una posición. Habla alto. Habla claro. Reconoce la injusticia. Encuentra algo por lo que estar agradecido sobre las cosas y las personas de tu comunidad por las que podrías tener la menor tolerancia o aprecio. En lugar de simplemente recitar una lista de cosas por las que estás agradecido y que suenan bien, profundiza un poco más y reconoce lo bueno que aquellas que quizás hayas subestimado o temido. Cuando llegue el momento de dar gracias por tu buena fortuna, pon tu gratitud en acción. Rinde tus bendiciones con hechos que difundan un poco de bondad. Alivien la carga de alguien e iluminen algún rincón oscuro. Participa en actos de bondad. Sonríe más, construye puentes. No permitas que la política tóxica defina tus relaciones. Concéntrate en las cosas que unen en lugar de las que dividen. Haz tu parte para rechazar la mezquindad de nuestra cultura con compasión consciente y humanidad. Los estados de ánimo son contagiosos, buenos y malos. Pueden transmitirse de persona a persona. También lo pueden hacer las acciones asociadas con estos estados de ánimo, los buenos y los malos. Sé un héroe, ya sea que alguien se dé cuenta o no. Los actos de benevolencia, por intrascendentes que parezcan, pueden desencadenar un movimiento. Todo lo que se necesita es una persona para iniciar una reacción en cadena. Nunca es demasiado tarde para empezar a hacer las cosas bien en el mundo. John Lennon trató de imaginar un mundo en el que todos viviéramos en paz. Era un hermoso soñador cuya vida terminó con la bala de un asesino el 8 de diciembre de 1980. Aún así, eso no significa que el sueño también tenga que morir. Hay algo que decir a favor de trabajar para hacer realidad ese sueño. Como recordó Lennon a sus oyentes, la guerra ha terminado si lo desean. La elección es nuestra si la queremos. Economía. La economía confirma su freno con un crecimiento de sólo el 2,1%. La estadística oficial de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos confirmó este miércoles el freno que sufre la recuperación, ya que dejó en sólo un 2,1% el crecimiento interanual del tercer trimestre con un avance de sólo medio punto por ciento intertrimestral. Estados Unidos libera su reserva de petróleo. Liberará 50 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas en concierto con China, Japón, India, Corea del Sur y el Reino Unido. Sube la bolsa. Wall Street cerró al alza el miércoles impulsado por las ganancias en envidia y otras acciones tecnológicas mientras que cayeron las acciones de Gap y Nordstrom. El dólar se dispara. El dólar sube al nivel más alto desde julio de 2020. El dólar subió a su nivel más fuerte en más de un año, impulsado por un aumento en los rendimientos de los bonos del tesoro. El dólar ganó ampliamente el miércoles alcanzando máximos de 16 meses frente al euro y un máximo de casi cinco años frente al yen japonés, ya que los inversores apostaron a que la Fed endurecerá la política monetaria. Europa. El euro cae a mínimos de julio de 2020. El euro cayó el miércoles después de que una encuesta mostró que la moral empresarial alemana se deterioró en noviembre, mientras que la lira turca se mantuvo bajo presión. El precio europeo del carbono alcanza un récord. El contrato de carbono europeo de referencia alcanzó un nuevo récord de 73,18 euros la tonelada el miércoles, después de que el gobierno de coalición entrante de Alemania dijera que evitaría que los precios del carbón en su país cayeran por debajo de los 60 euros la tonelada. Disturbios en los Países Bajos. Al menos 21 personas fueron detenidas en las distintas ciudades de los Países Bajos, tras provocar disturbios violentos en la cuarta jornada de manifestaciones. Las autoridades confirmaron la detención de 173 manifestantes, de los cuales un tercio son menores de edad. España. Largas colas en los bancos de alimentos de España. Muchas de estas personas en esta situación se ven obligadas a acudir a las llamadas colas del hambre en una semana clave para la gran recogida de alimentos que pretende recaudar 22 millones de euros. La situación de pobreza en España afecta a 11 millones de seres humanos. Muchos de ellos se han visto obligados a acudir a las colas del hambre por el cierre de negocios y la crisis económica. Accidente de planta nuclear en España. Un trabajador ha muerto y tres más han sido hospitalizados tras una fuga de aníder hidrocarbónico en la central nuclear de Ascó en Tarragona. Se sospecha de una sobrecarga en el sistema de protección contra incendios de la planta. Bruselas pide a España una política presupuestaria prudente por su alta deuda. La Comisión Europea pidió este miércoles a España que, dado su alto nivel de deuda, mantenga una política fiscal prudente a la hora de adoptar medidas presupuestarias para apoyar la recuperación y le recomendó que esté lista para adaptar estas medidas si cambian las circunstancias. La España vaciada se revela. Nace en Andalucía un proyecto político, Jaén merece más, que se integra en el movimiento de la España vaciada. La exigencia de redistribución de las inversiones y las oportunidades territorialmente llega con los polémicos presupuestos y los fondos europeos. No sólo la edad de gasta al sistema inmunitario. Esto es una investigación científica en España. Investigadores de la Universidad de Córdoba descubren que el herpesvirus, citomegalovirus, contribuye al deterioro crónico de las defensas del cuerpo humano. El origen de este debilitamiento supone la posibilidad de frenarlo. Inmatriculaciones de la iglesia en Navarra más terrenos que templos. La relación de propiedades no relacionadas con el culto que la iglesia ha inmatriculado en Navarra a su favor incluye campos de cultivo, fincas, plazas, casas y hasta frontones, que junto con los distintos templos equivalen a 575 campos de fútbol y a un total de 2.952 bienes. Creo que se han pasado. Reino Unido Valve Energy se arruina en el Reino Unido. Valve se ha convertido en la compañía de energía más grande en colapsar como resultado de los altos precios de la gasolina por mayor, o del gas, perdón, dejando a los contribuyentes británicos en apuros para garantizar que sus 1,7 millones de clientes continúen beneficiándose de un suministro continuo a sus hogares. 31 emigrantes naufragan en el Canal de Mancha. Perecieron este miércoles en el Canal de la Mancha por el naufragio y desembarcación mientras intentaban llegar al Reino Unido desde la costa francesa, lo que supone la peor tragedia reciente en la zona y ha llevado a Francia a decir que toda Europa está de duelo. La lira turca se recupera de un mínimo histórico. La lira de Turquía se recuperó hasta un 7% el miércoles después de una caída histórica a mínimos un día antes provocada por la defensa del presidente Tayyip Erdogan de los recortes de tasas. Pero la volatilidad y los fuertes aumentos de precios aún preocupan a los consumidores e inversores. El banco más grande del sudeste asiático está de rodillas. El DBS Group de Singapur, el banco más grande del sudeste asiático, ha enfrentado dos días consecutivos de interrupciones masivas en sus servicios bancarios en línea. Los problemas técnicos con los servidores de control de acceso causaron interrupciones en la aplicación de pagos de DBS y miles de clientes se quejaron en línea de que no podían iniciar sesión en su cuenta y amenazaron con cambiar de banco el martes. Horas después de que se anunciara una solución a la primera interrupción, la segunda afectó a la misma aplicación. Fiebre del oro. Sube el oro. El oro subió el martes por la mañana en Asia, pero se mantuvo cerca de su nivel más bajo en más de dos semanas. La fiebre del oro atrae a cientos de balsas de dragado a un afluente del Amazonas. Cientos de balsas de dragado, operadas por mineros ilegales, se han reunido en una fiebre del oro en el río Madeira, un importante afluente del Amazonas. Flotando cientos de millas mientras las autoridades estatales y federales disputan quién es responsable de detenerlos. Un Batman de la delincuencia mexicana caza a presuntos ladrones, los amarra y maquilla al estilo Joker. Los hechos sucedieron en el estado de Tamaulipas. Una pareja fue encontrada amarrada a un poste por robar un bolso a una anciana. Seis personas aparecieron hace unos días amarradas con cinta y maquilladas al estilo del Joker, en la avenida principal del municipio mexicano de Río Bravo, en Tamaulipas, luciendo en la frente y el pecho la leyenda Soy rata o por rata. Barbados celebra deshacerse de la reina británica. Barbados, una excolonia británica, abandonará la próxima semana a la reina Isabel como jefa de estado, rompiendo sus últimos lazos imperiales con Gran Bretaña casi 400 años desde que el primer barco británico llegó a la isla caribeña. China. Estados Unidos irrita a China e invita a Taiwán a la cumbre de la democracia. La administración Biden invitó a Taiwán a su cumbre por la democracia el próximo mes según una lista de participantes publicada el martes, una medida que enfureció a China que ve a la isla gobernada democráticamente como su territorio. Tienen parte de razón, pero los taiwaneses también tienen derecho a no someterse a una dictadura. Ese es el problema. Estados Unidos coloca en una lista negra a las empresas chinas que ayudan al ejército. El gobierno de Estados Unidos incluyó el miércoles a una docena de empresas chinas en su lista negra comercial por preocupaciones de seguridad nacional y política exterior, citando en algunos casos su ayuda para desarrollar los esfuerzos de computación cuántica del ejército chino. China ya se estrelló, simplemente no lo sabes todavía. La economía de China está a punto de experimentar el mayor colapso de la historia del que tomará décadas recuperarse. El inminente colapso de China será parecido al devastador colapso del mercado del 80% en Japón en la década de 1990. Todos los países dependen de China para la fabricación de casi todos los productos. Una desaceleración repentina de la economía china provocada por una crisis inmobiliaria ralentizaría el consumo en todo el mundo. Este colapso podría ocurrir tan pronto como enero de 2022. El mercado de productos básicos depende en gran medida de China. La demanda de productos básicos de China representa el 15% de todo el PIB mundial. E innumerables productos básicos depende casi exclusivamente de China. Entre estos productos básicos se encuentran el hierro y el cobre, que actualmente se están derrumbando a tasas increíblemente rápidas en este momento. Criptomonedas. El Bitcoin se enfrenta a su prohibición en la India. Los legisladores indios comenzarán la próxima semana a discutir un proyecto de ley que proscribiría todas las criptodivisas privadas. Una propuesta para prohibir todas las criptomonedas privadas fue incluida en la agenda del Parlamento indio pocos días después de que el primer ministro de ese país, Narendra Modi, declarara que los activos como el Bitcoin podrían acabar en manos inapropiadas. Los banqueros quieren reglas para las criptomonedas. Pueden venir el próximo año. La industria bancaria ha estado clamando por reglas sobre criptomonedas. La Reserva Federal y otras agencias están respondiendo ahora a la llamada. La Fed y otras agencias establecieron una hoja de ruta para las regulaciones el martes, estableciendo una agenda en áreas como custodia compras, préstamos garantizados y requisitos de capital. El Senado busca respuestas sobre la moneda estable CETER, solicitando información inmediata sobre sus respaldos, proceso de redención y actividades. CETER es una moneda estable. El dólar está vinculado a la propiedad del mundo real para conservar un valor estable, no como la mayoría de las monedas criptográficas que se reconocen como inestables como el Bitcoin. Algunos compradores consideran que la falta de confianza en el TETER podría ser el cisne negro de la criptografía. JP Morgan aconseja algo mejor que el Bitcoin. El banco más grande de Estados Unidos dice que Ethereum, la segunda moneda, la segunda criptomoneda más valiosa del mundo, podría ser la mejor apuesta a medida que las tasas de interés comienzan a subir. Un token podría experimentar una subida de casi el 800%. La cuenta especializada en criptodivisas, Credible Crypto, ha nombrado un activo infravalorado, la criptodivisa Curve Finance, Car Finance, CRV, que tiene el potencial de crecer hasta 10 veces según sus estimaciones. Noticias del espacio. Primera misión de defensa planetaria para desviar a un asteroide. La primera misión de defensa planetaria del NASA que fue lanzada este martes con éxito. Chocará deliberadamente con un asteroide para desviarlo de su órbita con el fin de probar la tecnología que sería necesaria para evitar una colisión contra la Tierra. El Pentágono crea un nuevo grupo de trabajo OVNI. El Departamento de Defensa ha ordenado el establecimiento de un grupo especializado para detectar objetos aéreos no identificados. El nuevo grupo de trabajo ha sido denominado Grupo de Sincronización de Gestión e Identificación de Objetos Aerotransportados. Sagitario por Celiafen. El Sol se ha movido hacia Sagitario y hemos dejado atrás las profundidades y alturas de Scorpio. Sagitario es más ligero y brillante, pero más ardiente, por lo que podemos esperar que continúe la intensidad e incluso se intensifique. Nos estamos moviendo hacia cuatro momentos especiales. El eclipse solar del 4 de diciembre, el tránsito galáctico el 19 y el solsticio de invierno el 21 de diciembre. A medida que nos dirigimos hacia el eclipse solar podemos esperar que el Sol esté más activo. Los códigos solares llegarán a un ritmo rápido para ayudar con la expansión de la conciencia. Habrá energías galácticas y angelicales trabajando para ayudar a las personas en su despertar y transformación. En términos reales esto puede significar que a nivel físico se intensificarían los niveles inferiores y seríamos desafiados a mantenernos firmes y predicar lo que decimos mientras demostramos los principios que hemos elegido para vivir. Estos incluyen amor, compasión y bondad. Muchísimas gracias queridísimos amigos. Gracias.